Desde los máximos de finales de enero, los títulos de la operadora se dejan por el camino cerca del 5%, y lo cierto es que todo apunta a que el precio ponga a prueba la zona de soporte que presenta en el entorno de los 7,20-7,25 euros, coincidiendo con la media móvil de 200 sesiones y con la base del movimiento lateral bajista de los últimos dos meses. Es importante que dicha zona de control se respete, ya que de lo contrario no hay nada realmente importante hasta el hueco alcista de los 6,85. Ya hemos hablado en anteriores análisis de la espada de Amocles que supone dicho hueco para la operadora.